Cuando al fin te vean todo tu esplendor Entre tanta gloria, Jesús mi Señor, sentado en tu trono Como tantas veces yo te imaginé, ¿qué es lo que yo haré? ¿Qué es lo que yo haré? No lo puedo creer, por fin tengo en mis manos los comentarios al código civil del doctor Lazo Desde que me gradué lo estaba buscando Aló señora Flores, ¿cómo está? ¿cómo le va? Mire, ya los papeles están listos, ¿oyó? Lo único que falta es que su esposo pase por la oficina para que lo firme Pero bueno, usted no ve por dónde maneja Bueno, pero ¿le pasó algo? No, no, porque Dios es grande y bueno, pero no gracias a usted Ah, es que venía hablando por el celular Usted no sabe que no se puede hablar por el celular mientras se maneja Y usted también sabe que uno tiene que tener cuidado cuando cruza la calle, no estar leyendo un libro Hay que estar pendiente, ¿no? Bueno, de que se puede hacer se puede Y si no, dígame dónde está escrito que no se puede Bueno, la verdad es que no está escrito en ninguna parte, pero es cuestión de lógica, de sentido común No tiene que cuidarse Pues resulta que lo que yo le digo sí está escrito Porque en este municipio existe una ordenanza que prohíbe hablar por el celular mientras se maneja Y si yo llamo a un policía de tránsito lo pueden multar con hasta 10 unidades tributarias Caramba, me salió abogada la señorita, ¿no? Pues sí, sí lo soy y a mucha honra Ah, qué bueno, entonces somos colegas No, no lo creo Sí, sí, claro que sí ¿Me permite? Código Civil, Oscar Lazo, un libro súper interesantísimo No, en verdad yo siempre lo consulto Mi padre es abogado y tiene uno en la casa, en serio, es más difícil de conseguir Bueno, yo no estoy interesada en su árbol geneológico Qué simpática Muchísimas gracias por no haberme atropellado y hasta nunca No, 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 por favor, espérate Si quiere, no sé, nos tomamos un cafecito, si le parece y así pasamos el sustico Digo, la única manera de que yo me tomara un café con usted es si promete no hablar por ese celular mientras maneja ¿Eso es todo? Ajá ¿Eso lo ha hecho? Ajá ¿Y qué garantía tengo yo de que usted va a cumplir su palabra? Observe ¿Vio? Como usted podrá haber visto, es imposible que yo velo hablar por ese celular, ¿verdad que sí? Así que, ¿qué le parece si nos tomamos el cafecito antes y pasamos el sustico y nos conocemos? Bueno, no me queda otra Se nos ganó Muy bien, mi nombre es Adrián Herrera, un placer Ver la mirada Ajá Madre amada, madre hermosa, madre bella. Ay, Perla, hija mía. Vengo contenta, mamá. Estoy contenta. El amor, el amor, madre bella. Ay, Perla, pero por el amor de Dios. Es que no parecen cosas tuyas. ¿Por qué? Apenas conociste a ese hombre hace un mes. Ajá. O diría yo, menos de un mes. Y ya estás hablando de novios y de todas esas cosas. Un mes es mucho tiempo con Adrián, mamá. Me bastó un segundo. Me bastó cruzarme con esos ojos hermosos. Ay, ¿y qué te dijeron esos ojos? Me hablaron de bondad, mamá. De nobleza, de alegría. De pureza. Y en un segundo tú pudiste ver todas esas cosas. No, no lo vi, mamá. Lo sentí. Lo sentí en el corazón. Súper que era así. Y no me equivoqué, mamá. No me equivoqué, mamá. Ay, sí. Eso está muy bien, pero ¿y él? Ay, me miró igual, mamá. Yo sé que sintió lo mismo que yo. Fui idéntico. Ya, pues. Ahora sí es verdad que mi perlita me salió hoy bien, pero bien especial. Bien romántica. No, romántica no, mamá. Tú sabes que yo soy una mujer bien práctica. Si algo me pareció ridículo toda la vida fue eso del amor a primera vez. Y ya ves las ironías de la vida, mamá. Bueno, eso está muy bien, pero dime algo. Cuéntame algo. A ver, dime. ¿A quién se parece Adrián? No, señor. No se parece a nadie, mamá. Él es... Él es único. Pero dame una pista, mi vida. Tiene que parecerse a alguien. Se parece a un galantecito. ¡De televisión! No, señor, mamá. No, señor. Nada que ver. Ninguno le llega a los pies. Es hermoso. Así que mi hermana tiene novio. Claro. Ella es la bella, la inteligente, la que todos quieren. Y yo, la oscura, la que no quieren, la que esconden. Me ganaste otra vez, Perla. Me ganaste. Ay, ¿qué fue eso, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Por qué sonó? Pura mamá. Seguramente no se escuchaba. Quizás se sintió excluida de la conversación y se molestó. Ay, padre mío, celestial, mi señor Jesucristo. Tú que me diste dos bendiciones. ¿Por qué no me ayudas, padre santo, con pura? Dame sabiduría de lo alto para que ella te reciba, señor. Sálvala. Por favor, ayúdame. Mamá, mamá hermosa. Mamá de mi vida. Mamá, escúchame. Hoy es un día muy especial para mí. Adrián viene a visitarme en la casa por primera vez. Ustedes dos son lo único que tengo en la vida. Por eso yo las quiero conmigo, las quiero juntas, las quiero alegres. Porque encontré la dicha, mamá, y porque esa felicidad también les pertenece a ustedes. Habla con pura, mamá. Dile que salga a recibir a Adrián. Que se arregle, que se ponga hermosa. Ya yo le hablé a él de mi hermana. Tú le has contado a Adrián acerca de pura. ¿Qué le has dicho, mi amor? Solamente que tengo una hermana. ¿Y tú le dijiste que son gemelas? No. No, no. Yo se lo cuento después, mamá, con calma. Ay, mi amor, quiera nuestro padre celestial que tu hermanita pura no nos vaya a arruinar este día de gran felicidad. Dios, primita. Tranquila, mamá, que eso no va a pasar. Adrián va a venir y a partir de hoy van a comenzar días de alegría en esta casa. Ya lo verás. Ay, así sea, mi amor, porque con ese portazo y con el carácter que se gasta tu hermanita, Dios nos guarde. Así será. Amén. ¡Papá! Déjame, déjame verte, déjame verte. Déjame verte. Hijo, pero con esa galanura, todas las muchachas de la ciudad caerán rendidas a tus pies. Ay, papá, te equivocas, porque más bien fui yo quien cayó rendido a sus pies. Ay, padre celestial, gracias por haber derramado esta bendición sobre este hogar. Ay, amén, papá, amén, amén, amén. Y así será, porque Perla y yo nos vamos a casar y ya estamos graduados. Eso. Y Perla lo que quiere tener es una familia enorme con un montón de carricitos. Eso, papá. Y yo también. Gracias, papá, gracias. Perla ha sufrido mucho, ¿sabes? Sí. Su padre falleció, ella era una niña. Oh. Y yo me siento con la necesidad de hacerla feliz. Y de darle mucha, pero mucha alegría. Y la mamá la crió sola, sin ayuda de nadie. Sí, sí, sí. Es una mujer muy valiente, ¿viste? Una mujer luchadora, trabajadora. Es que tienes que conocerla. Es una mujer digna, echada para adelante, de valores, de principios. Mira, admirable, admirable. Sí, una gran mujer. Oye, ¿a ella y a cuántos hermanos más crió? Una, una sola hermana nada más. Pero igual estos tuvieron que pasar muchísimas necesidades. Apenas es ahora, cuando Perla comenzó a ejercer su carrera de derecho, cuando han podido solventar en algo su situación económica, ¿no? Un poquito. Bueno, hijo, te voy a decir algo, aunque a Elizabeth no le va a gustar lo que te voy a decir. ¿Y qué será? Bueno, me gusta que te casas con una muchacha así. Porque los sacrificios, las privaciones, harán que aprecies más los verdaderos valores de la vida. Sí, papá. Y sigo pensando así, aunque Elizabeth se moleste, ¿oíste? Tienes razón, Tomás. Estoy furiosa contigo. ¿Tú no entiendes que una muchacha de origen humilde lo que va a querer es chuparnos la sangre? Y cometes un gran error autopándole semejantes caprichos a tu hijo. Hola, mi amor. No lo trates como si fuera un niño. Además, no hay ningún capricho, mamá. Perla y yo nos vamos a casar. Ya es una decisión tomada. No, no, mi amor. Mira, yo entiendo que a cualquiera le puede pasar una canita al aire. Bueno, aunque tú todavía no tienes canas, gracias a Dios. Pero de ahí, olvidarte de Mónica, de tu Moniquita, por un capricho. Ah, pero ¿cuál Moniquita? Además, no hay ningún capricho. Y Moniquita y yo fuimos novios de muchachitos en el liceo, quizás. Pero ya, mamá, eso es un empeño que tú tienes. Por favor. Recuerda lo que te estoy diciendo, Adrián Herrera Montés. Esa mujercita, la tal Petra. Perla. Se llama Perla. Bueno, bueno, como se llame. Va a traer algo terrible. Terrible, yo lo sé. Pura hija. Hoy es un día muy especial para tu hermana Perla. Por el amor de Dios, no se lo vayas a arruinar. ¿Acaso ella no me ha arruinado a mí toda mi vida, mamá? ¿Con qué derecho? Me pide colaboración para ser feliz, cuando jamás me ha tomado en cuenta. ¿Cómo que no te ha tomado en cuenta? Si tu hermana Perla desde niña lo que ha hecho es estudiar, trabajar, para mantenernos, para ayudarnos. ¿Se te olvidó, hijita? Mentira, mamá. Siempre fue así, desde que éramos niñas. Ella siempre fue la más bonita, la más popular, la más ocurrente, la que todo lo sabía, la que todo lo ganaba, la que tenía mejores calificaciones y todos la querían más a ella por eso. Y yo, ¿qué culpa tengo yo de no haber nacido tan inteligente y tan hermosa como ella? Pero mi amor, si las dos son iguales de hermosas. ¿A ti se te olvidó que las dos son gemelas? ¿Que son igualitas? Mi vida, oye bien, a ti lo que te hace falta es un poco de... de goquetería, diría yo. O sea, de vestirte diferente, más alegre, de maquillarte un poco. Entonces vas a ser tan linda como tu hermana Perla. ¿En serio, mamá? ¿Tú crees? Ah, pues claro. Es más, hoy lo vamos a poner a prueba. ¿Por qué hoy viene Adrián, el novio de Perla, a conocernos? ¡No! ¡Hoy no! Te dije que no quiero conocer a este hombre, mamá, y es mi última palabra. ¡No! Yo no quiero ni ver al novio de mi hermana Perla, porque no quiero, porque no me da... ¿Y tú? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué me espías? Hermana, por Dios. Yo no te espiaba. Simplemente no quise interrumpir la conversación que tenías con mamá. Envías a mamá para que me convenza de hacer lo que tú quieres. Pues no, no, no me voy a prestar para tu farsa de familia feliz. ¿Farsa? Pues no, señorita. Esta familia no ha sido nunca una farsa. Esta familia ha sido una familia unida y muy feliz. Ajá. Porque a nosotras nunca nos ha faltado nada. Porque escrito está, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por lo mismo, nunca ha faltado techo, salud, comida, paz, amor. Somos una familia muy bendecida. Sí, muy bendecida. Pero por lo que veo, unos reciben más bendiciones que otros. Pues, esa blasfemia no te la voy a permitir. No es una blasfemia, mamá, es la verdad. ¿Por qué tenemos que ser físicamente iguales cuando ella es la más bonita, la más inteligente, la que estudió, la que se graduó y la que ahora tiene novio? Pues no. Es una ironía de Dios, mamá, haberlos hecho idénticas para culparle a ella de bendiciones y olvidarse de mí. ¡No seas grosera! Se van a arrepentir. ¡Las dos se van a arrepentir! Mamá, por Dios, no has debido pegarle. Lo sé, yo sé, mi amor. ¡Oh, Dios mío! Me arrepiento, Padre, me arrepiento. ¡Oh, Señor Jesucristo! Dame, amor, por favor, ayúdame, dame sabiduría para ayudar a Pura. ¡Ay, a mí ya le pegué! ¡Le pegué! ¡Oh, Dios mío! Tranquila, tranquila, tranquila. Ya, ya, ya. ¿Para quién son estas flores? Pues, estas flores, Paquito, son para mi futura esposa. Se llama Perla y hoy voy a conocer a su familia. ¡Caramba! ¡Pero qué sorpresota, ¿no? Bueno, bueno, yo lo felicito. Gracias. Aquí está. Tome su ramo. Muchísimas gracias. Y mis más sinceros deseos. Que le vaya muy, muy, muy bien. Amén. Gracias, Paquito. Ay, Dios mío. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo quisiera entenderla, mamá? Me encantaría entenderla. Yo no he hecho sino sacrificarme por ustedes dos. He estudiado, he trabajado, aunque nacimos juntas. Yo siempre he actuado como la hermana mayor. Yo la he cuidado, la he protegido. Y ella me paga con tanta rabia, mamá. Yo no entiendo por qué. Ay, Perla, hija. La verdad es que esto escapa de mis tres manos. Ay, tú debes acompañarme a orar. Vamos a someternos en oración. Mira, mi amor, la oración cambia el rumbo de las cosas. Lo dice la palabra de Dios. Yo lo creo. Mira, mi amor, de verdad, ya me está preocupando y lo que le está pasando a Pura me está dando como miedo. No me gusta. Ok, pero, pero, ¿qué le pasa, mamá? ¿Qué crees tú que sea? Bueno, se escapa de nuestra pequeña comprensión humana y solamente queda a orar. Vamos a mantenernos unidas, permaneciendo en la fe de que Cristo cambie el rumbo de las cosas. Y vamos a pedirle ayuda al Señor porque esto es delicado, mi amor. Y yo sé que Dios es el único que puede ayudarnos. Ajá, pero tú no, a ti no te ha pasado por la cabeza, mamá, que quizás Pura, ella tenga o... Ay, por favor. No, mamá, no, 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 olvídalo, olvídalo, yo no dije nada. Ay, Perla querida, tu hermana tiene que estarle pasando algo que no me gusta, es grave, es como que ella está actuando así como que si estuviera mal de la cabeza. Ah, claro, eso es lo que creen, que estoy loca, ¿no? Ah, no, que se me metió un demonio. Pura hija, no digas eso ni siquiera en juego, ¿sí? Por favor. Lo que me faltaba, por eso me tratan así. Pero muy bien, yo vine a informarles que ya no tienen por qué preocuparse por mí. Me voy, me voy de la casa. ¿Cómo? ¿Qué? Hermana, ¿pero por qué? ¿Tú no puedes? ¡Claro que puedo! Así me evito el show barato de tener que conocer al noviecito de Perla. Ya me las imagino, tocándome la puerta, rogando que salga a conocer al personaje. Pues no, ya no aguanto tanta ridiculez. Por favor. Pura, Pura. Hermana, por Dios, ¿qué te he hecho? ¿Acaso no te he demostrado toda la vida lo mucho que me importan mamá y tú? ¿Acaso no he estado toda la vida pendiente de ti? No te he cuidado. No me trates como una enferma. Eso es lo que siempre has hecho. Humillarme. Creerte mejor que yo. Demostrarlo ante todos cada vez que puedes. ¿Era eso lo que ibas a hacer? Ridiculizarme ante el imbécil que se fijo en ti. Pues no. No me voy a quedar aquí para eso. Adiós. Pura. Pura, por Dios. Pura, ¿qué haces? No te vayas. Pura. Por favor. Por favor. Ay, Dios mío. Yo no sé, mamá, yo siento miedo. Papá, tengo miedo. Ay, definitivamente tu hermana está a punto de hacer algo que no me gusta. Muy grave, grave. Ay, Dios mío. ¿Cómo recibo yo a Adrián con esta angustia adentro, mamá? Ay, Jesucristo, por favor, ten piedad de nosotras. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Sí, Perla, me voy de la casa. Pero no sin antes saber quién es ese tal Adrián. Quién es el hombre que crees que se va a casar contigo. Aquí no me voy sin verlo. Cualquiera diría que estoy loco. Es más, todos lo dicen. La acabo de conocer y ya me voy a casar con Perla. ¿A qué importa? ¿A qué importa lo que los demás digan? Aquí es lo que importa lo que sentimos tú y yo, mi amor. Perla Miranda. No, Adrián, me va a dejar a mí prácticamente plantada, mameliza. Vamos, Mónica, que plantada no te está dejando. Es difícil para ti entender que eso se acabó. Mira, Mónica, tranquila. Apenas Adrián se olvide de la tal... Ay, Tomás, ¿cómo se llama la niña esa? Perla, mujer, Perla. Ajá, esa, esa. Apenas se olvide de esa, tú le caes encima. Y no dejes que te lo quite. Ay, qué malos consejos das. Quien te los compre, hará una muy, pero muy mala inversión. ¿Y ese carro? ¿Será Willy? Seguro otro que se robó. Ojalá sea él. Necesito que hablemos. ¿Ese no es Willy? ¿Será el novio de mi hermana Perla? No puede ser. Pero es un galán. Es espectacular. Debe tener dinero. Perla nunca dijo eso. Claro. Como ya dice, ser tan desinteresada. Jura que no le importa lo material. Pero ahí está la prueba de que no es así. Es mentira. No cabe duda. Ese es el tan Adrián. Otra vez me ganaste, Perla. No solamente te vas a casar antes que yo, sino que tu novio es guapo y tiene dinero. Otra vez me ganaste, hermanita. Pero no me voy a quedar con esta. No y no. Hola, mi cielo. Ay, 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 ay. Qué bella estás. Gracias, mi amor. Pasa. Hola. Bueno, mamá. Él es Adrián Herrera. Nos conocemos hace un mes. Hemos salido varios meses y... Somos. Mucho gusto. Mucho gusto. Pero Perla, mi amor, con razón no quisiste compararlo con nadie. Adrián, es guapísimo. Muchas gracias. Venga. Ah, gracias, gracias. Ay, qué flor es tan bonita. Bella, ¿verdad? Pasa, Adrián, pasa. No te hubieras molestado, hijo, de verdad. Voy a buscar un florero. Para que no se entristezcan, la voy a poner en agua. Muy bien. Ya, ya, ya regreso. Siéntete como en tu casa. Gracias. Muchas gracias. Ay, pero la casa es bien bonita. ¿Te gusta? Sí, es bien bonita, vale. Mira, mi cielo, tranquilo. Relájate. Mamá y yo somos muy sencillas y esta es una visita de confianza. Pero si yo estoy relajado. Si yo estoy relajado. Aunque sea una visita de confianza, para mí esta ocasión es sumamente formal. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque hoy vine a pedir tu mano. Mi amor, por favor, mi mano. Sí. Quedamos que era tu primera visita para conocer a mamá. Pero ya la conocí. ¿Y qué vamos a esperar, mi cielito lindo? Dime tú, ¿qué vamos a esperar? Bueno, lo único que falta es conocer a tu hermana. Y por cierto, ¿dónde está ella? Mi hermana está indispuesta. ¿Salió? Ya, ¿cómo es la cosa? O salió o está indispuesta, porque las dos cosas no pueden ser. Ella salió a verse con un médico vecino para que la examine y la recete algo, porque no se siente muy bien de salud. Ay, qué buena broma. ¿No es nada serio? No, no. Menos mal. Porque serio es lo que vengo yo a decirte. Muy, pero muy serio. ¿Ah, sí? Sí, muy serio. ¿Y serio como qué? Vine a traerte esto. ¿Lo lenta no? Adrián, mi amor, ¿qué significa esto? Ábrete. ¿Qué te parece? Esto significa que es imposible que exista otra mujer para mí. En mi vida. No tengo retroceso. Tú eres la mujer que yo amo. Y punto. Adrián. Adrián. Yo hoy vine para acá a pedirle la mano de su hija Perla. Vine a pedirle matrimonio. Vine a casarme con ella. Vine a estar con ella toda la vida. Vine a eso, a amarla. Elizabeth, escúchame. Si Adrián y Mónica no se han enseriado durante estos años, es porque no se quieren. Ella lo adora. Encaprichada, que es muy diferente. La soporta con paciencia. Es un loco casarse con una mujer como Mónica. Elizabeth, deja que el Padre Celestial haga su voluntad. No trates de intervenir ni de torcerla. No seas necia, mujer. Ay, que nece ni que nada, Tomás. Una mujer que de la noche a la mañana se quiera casar con mi hijo, no puede traer nada bueno. Ella lo va a lastimar. Lo va a ir. Y yo desde ya estoy preparando a la buena mujer que lo va a sanar de esas heridas. Porque ya lo verás, Tomás. Ellos no se van a casar. ¿Yo qué te lo digo? Y nosotros podemos estar tranquilos. Porque a la final, Arián se va a casar con una chica educada, de buena familia, como corresponde. Tú eres, tú eres terca mujer, terca. Terca no, mi amor. Sensata. Sensata. Ay, mi amor. Bueno, puede que mamá tenga razón. ¿En qué? ¿Por qué casarnos tan rápido? ¿Y por qué esperar, mi amor, si ya tomamos la decisión? No se preocupen. Yo mañana hablo con el pastor. Fijamos la fecha y nos casamos. Que sea lo más pronto posible. Ay, Adrián, yo pienso que esto es de locos. De locos, ¿eh? Suegra, porque mejor no me llamas yerno. No importa, puede ser yerno, loco. Pero me gusta escuchar como soy. Está bien. Yerno. Se están tardando tanto allá adentro. ¿Qué estará pasando? Ay, Adrián. Tú no sabes el gusto que me da haberte conocido. O sea, la felicidad tan grande de saber que mi Perla, mi amada Perla, se va a casar muy pronto. También. Con un hombre así, tan especial, tan guapo. Y tan bueno como tú. ¿Qué? Se van a casar. Pero cómo va a ser si se acaban de conocerlo. Ok, sí, 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 está bien, pero tranquilo, que todo va muy bien encaminado. En menos de una semana, o como decimos los venezolanos, en menos de lo que canta un gallo, mi Perla y tú van a ser marido y mujer. Ay, amén. Amén, amén, amén. Y por cierto, no he conocido a mi cuñadita todavía, o a mi futura cuñada. ¿No estará por ahí? ¡Cuñada! ¡Cuñadita! ¡Cuñada! ¿Te estás preguntando por mí? ¿Y ni siquiera me han dicho su nombre? Pura. Pura. ¿Pura? Sí, Pura. Pura. Guau, bonito nombre. ¿Y qué pasaría con él? Perla. Ah. ¿Tú no le has dicho a Adrián que Pura... Sí, 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 mamá, le dije que se sentía mal y que había ido a casa de un médico vecino. Lo que no entiendo es por qué se ha tardado tanto. ¿Y si aparezco? Y si me acerco y me lo presento al novio de mi hermana Perla, ¿qué pasaría? Bueno, ni modo. ¿Será que no la conocí hoy? Déjenle mis saludos y díganle que mañana la espero. ¿Ok? Que mañana espero conocerla. Pues claro que la vas a conocer. Gracias, mi amor, gracias. No, mi amor, gracias a ti. Gracias a ti, mi Perla. Gracias por todo. Mi ángel. Bello. ¡Bien, bien, bien, bien! La ama. Parece que la ama de verdad. Bueno. ¡Qué bendición! ¡Bien, bien! Ay, mamá, a pesar de la dicha que siento, yo tengo un gran peso también. Yo no sé qué hacer con Pura en sus cosas. Venir a desaparecer justo ahora que me voy a casar. Tranquila, mi cielo, estamos en la mano de Dios. Esto no lo aguanto. No lo puedo soportar. Ahora sí es verdad, hermanita. Me las has ganado todas en la vida, pero esta no. Hasta que llegaste, Perla. Porque ahora la que gana soy yo. Ese en el Adrián no va a ser para ti. Va a ser mío. Te lo voy a quitar. Como sea. No importa hacer cualquier cosa, pero te lo voy a quitar. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? ¿Estás vestida como yo? ¿Cómo es eso? ¡Élme! ¡Élme, no me toques! Perla pudo haber tenido algún problema. No es así, señora Mariana. Que no sea lo que estoy pensando, señor. ¡No! Adiós, señorita Perla. Por favor, no. ¡No! Cuando al fin te vean Cuando al fin te vean todo tu esplendor Entre tanta gloria Entre tanta gloria Jesús mi señor Sentado en tu trono Como tantas veces yo te imaginé ¿Qué es lo que yo haré? ¿Qué es lo que yo haré? Cuando al fin te vean Cuando al fin te vean y estés frente a mí Extender tus brazos Extender tus brazos Y oírte decir Decir Mi nombre Cuando tú me digas Hija, ven a mí ¿Qué es lo que yo haré? ¿Qué es lo que yo haré? Correré a tus brazos O caminaré Danzaré de gozo O me quedaré ¿Qué es lo que yo haré? Gracias.